Siento el perfume de tu cuerpo Insaciablemente te deseo Yo no sé qué hacer, es que me muero Dame de tus besos lo que quiero Mujer, la calle te he enseñado Que tienes que amar al que te ama Y que somos tres en esta llama Y uno de los dos será quemado Olvídate de él o de cualquiera de los dos Deja de jugar, no tires fuego al corazón Esa fue tu infamia de jugar con el amor Olvídate de él o de cualquiera de los dos Deja de jugar, no tires fuego al corazón Esa fue tu infamia de jugar con el amor No lamento sola, tú quemaste el corazón Olvídate de él o de cualquiera de los dos Vamos, papá Doten el aplauso, señores Por ahí de pronto hay gente, jóvenes Que se han encargado sus padres de decir Escuchá lo que era esto en el 89 Nosotros hemos marcado con esta gente Un antes y un después En lo que ha sido la música tropical de Santa Fe Un estilo diferente Algo muy lindo que la gente realmente Se sentía identificado con cada canción que grabamos Y le vamos a regalar otra canción más Que dice así Acompáñenme Acompáñenme, compáñenme Acompáñenme nomás Dice No se esfuerce que con esto se nace Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que más con mis sentimientos irá a buscar Tú no me viste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar Dice Una diosa Flor hermosa Que algún día Se margitará Y busque maestro Otra vueltita más Dejame disfrutar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se margitará Señores Dios mío Ya está Ya está todo pago ¿Qué más quiere? La verdad que es una emoción Creo que los tres sentimos lo mismo Una emoción terrible Vamos Lo que quiere usted Tocamos y los chicos que toquen conmigo Dice Dios mío Original 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 Fui estable de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llegaste a mi vida Y después te di partir Sin decirme adiós Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tu daño Nacer de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Solamente de ti mi amor Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti De ti tengo ganas Quiero que te vayas conmigo, amor Solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Si de ti De ti tengo ganas Y que te sientas mujer Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Dios mío ¿Qué hacen? Quiero morirme esta noche No se muere nunca, compadre Ahí estamos Ahí estamos Dejame que tome De la emoción Se me seca la garganta De verdad Estamos grandes, viejo Hace mucho tiempo Hasta tuve 20 años Hoy tengo 25 Mi hijo como 50 Bueno, a ver Escuchen esto Y canten conmigo Dice así Dibuje maestro Y no tinto Que aturdez mi pena No me deje tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Y no tinto Y no tinto Que alivio tristeza No le digas a nadie que sufro Esta pena por una traición Que mi llanto de dor da mi copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño, mi triste dolor Y no tinto Y no tinto Cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha Y una triste borrallera Que quizás mañana al verla Sobreiré Y no tinto Y no tinto Hoy lograste que el sueño Me dominara Y es por eso Me despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominara Y es por eso Yo me despido Hasta mañana A la misma hora y con La misma pena A la misma hora y con La misma pena Que linda Que sed te tengo Dios mío ¿Qué pasó? ¿Vamos ya? 10 segundos Alguna mujer para robar su amor Le da ganas anillos Que llevan su puño Que golpea la vida Y a sus enemigos Él es un señor Un gran caballero Y un mejor amigo Inspira respeto Sabe de la noche Y sabe de verdad Un nacido triste Traía su memoria Los viejos recuerdos Noches de parranda Y de caravana Con buenos amigos Dios es el barbo andar Él cambió una vez Y voló mil noches Por el polvo blanco Del camino oscuro Lo vieron pasar Un artista en el amor Un artista en el amor Con mil sueños El chamuyo de señor Es un gigante El hombre es un adornante Y sabe de verdad Y sabe de verdad Chiquito no barro Amor de chato Amor de chato Cante conmigo Luego de recibir tu email Se me alegró la vida Imaginé tu rostro Tu voz Y tu sonrisa Acaricié despacio De un silencio Esa pantalla fría Y al sentir tu calor Ya pude presentir Que en la distancia No existía Imaginé sentada Frente a mí Y me decía Gracias cariño Por la bella flor Que me obsequiaste Y en el arrullo De una música lenta Un besito así De chiquitito Te lo ve Y en verdad Me pareció Que estabas a mi lado Amor de la distancia Amor de la distancia Amor de la distancia Que leo a Dios mi juego Que llegue a batería Para no tirar tu aliento Oh 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 ohhh Oh 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 siegú Oh 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 Agarro un ataque Gracias Gracias monó Gracias monó Listo Listo Vamos Con lo que quieras vamos Listo La otra ¡Vamos! ¡Qué fantasía, eh! ¡Vamos! Pero acordate que... Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora yo me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Destuidada, maltratada En una palabra abandonada ¡Vamos! ¡Vamos! En busca de una estrella Siento de la alcanzar Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira Y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril ¡Eso! Parece que no hay más nada Esa que aquella mirada Que aún guardo de ti Un corazón de papel Pintado, descargada Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo Porque esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer que amé Llego de tu voz De tu voz y tus palabras La llevo en mí Las huellas de tus pasos Por la casa Aún sigue aquí Y el aire tan sutil De tu perfume Que vive Que vive entre los frijas De mi cama Embragador Y abrazador Me mata Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Se fue Se fue Se fue Se fue Bien Lentamente Lentamente Me sube La fiebre Poco a poco Se nubla Mi vista Se detiene Un latido En mi pecho Y se acurta Mi tiempo De vida Y mis labios Tiemblan de frío Y mis piernas No tienen Reflejos He llegado Un estado De coma Por su amor Que fue Un dulce Veneno Me acabó Con un beso En la boca Y lleno De veneno Mi sangre Se enredonde Mis brazos De pronto Se escapó Entre la gente Una tarde Búscala Donde quiera Que sea Búscala Que mi vida Se acaba Y el antídoto Es ella Búscala 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 Búscala